Mi nieta me ha preguntado hoy qué es una comunidad autónoma. No he sabido explicárselo muy bien, pero le he dicho que, desde que somos Castilla-La Mancha, en el pueblo tenemos casi de todo. Es verdad que no siempre ha sido igual. Algunas nos prometieron todo, y si les dejamos, me cago en... nos cierran hasta el campanario. No quiero ni pensar cómo habríamos pasado estos años con ellos. Menos mal que estaba Pagé. Me da confianza que tengamos a alguien como él. Tengo 83 años, y voy a ir a votar como si fuera la primera vez. Por Castilla-La Mancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!